Bienvenidos a este nuevo bloque que por supuesto va a tener varias temáticas. En principio nos vamos a ir afuera en imágenes porque es el propio Ministro de Planificación, Julio De Vido, el que viajó a Ginebra para participar de lo que va a ser una cumbre tecnológica. Allí va a hablar de la televisión digital terrestre, esta en la cual nos encontramos todos los días. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios presentará en Ginebra, Suiza, el desarrollo de la televisión digital abierta y el Plan de Telecomunicaciones Argentina Conectada en el pabellón argentino de la feria ITU Telecom World 11. La participación argentina en Suiza constituye una excelente oportunidad para dar a conocer las nuevas políticas que en materia de telecomunicaciones está llevando adelante el Gobierno Nacional, señaló la cartera que conduce Julio De Vido a través de un comunicado. Estas políticas tienen como premisa fundamental la democratización en el acceso a las nuevas tecnologías de la información, el entretenimiento y la comunicación, el desarrollo de una industria nacional y la inclusión social. La feria, que comenzó ayer y que se extenderá hasta el jueves en Ginebra, es uno de los eventos líderes de la industria de las telecomunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!